¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Vamos a ir aquí directos a lo único que nos queda. Hay que sobrevivir, normalmente son 5 turnos. Me ha entrado un bichito por aquí. Normalmente son 5 turnos lo que hay que sobrevivir, así que vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo bien, pasito a pasito. Y vamos a intentar no liarnos, que es lo más importante. Tenemos ya a Rabbit Mario. ¡Joder, qué rabia! Vamos a ver con Bowser, nos tiramos a este. Fuera. Y chao pescao. Vamos a darle... Anda mira, si tengo ahí uno camuflado, que se me quería ahí escapar. No, no, no amigo. Tú te vienes por aquí. ¡Ay, el bicho de merda! Está molestando. Vamos a admitir esto. No, ¿por qué te sales al otro lado? Ni me he fijado, tío. Ah, pero es muy agradable y va por él. Es muy agradable y va por él. Le toca a este... ¡Acelerón! Claro que sí, güey. Nos venimos aquí... Lo más lejos posible. Y le damos... Activamos la vista de héroe... De mirada de acero, perdón. Que este es otro. Le activo el bloqueo. Le vamos a activar el bloqueo. No sé si hay alguno más por aquí cerca. Nos protegemos. Que igual lo matamos antes. No lo sé. Vosotros lo sabéis, porque yo no. Y soy bobo, porque no le he hecho el acelerón. Bravo, Milu. Bravo, bravo, bravo. Y... Me va a dar un poquito igual... Dónde ponerme. Vamos a quedarnos a este lado. No le mato. Es una rabia. No tengo ninguno... Para invocar ahora. Ah, vale. Le mata. Se acerca. Nos vamos a recuperar. ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan esos dos. Y un obrador ahí atrás. No necesito adelantarme. Se avanza. No se mueve. Ah. Salen aquí esto. Creo que no le voy a poder atacar. ¿Verdad? Con Bowser. Me lo confirmará ahora. No les puedo atacar. Vamos a sacar aquí esto. Vale. Vale. Y me voy a quedar tal que aquí. Vamos a activar la mirada de héroe. Había activado ya los puntos de habilidad. Hola. Muévete. Ahí. Nos quedamos aquí medio protegidos. Este mirada de héroe. De mirada de acero. Este se mueve otro poquito. ¿Qué sale de aquí? Bueno, ni tan mal. Se va para atrás. Este no me preocupa mucho porque no llega. Un obrador siempre fastidioso. Me daña Bowser. La Virgin Mary. Si lo saco me mata. Me lo mata. Pero tengo aquí a mi miguito, güey. Y ahora tengo con Luigi esto. No me lo creo. Pensé que lo había tirado mal. Con Bowser. Tengo aquí. Tengo aquí. Y vamos a poner a Bowser aquí. Y no llego a darle. Qué fucking fastidio, ¿no? Me paro aquí con Bowser. Puedo darle. Le daño eso. Con esta no llego. Con este sí que llego. Un 50%. 50%, 50%, 50%. Y le mato de un crítico. Perfecto. Me quedan dos turnos de sobrevivir. Se acercan. Vale. Uno, dos. No llego a darle, ¿no? No llego a darle. Pues creo que me voy a quedar aquí. Y... Ataque vampiro. Para que me dé... Con el... La mirada a cero. Vamos a sacar aquí los mecha. Perfecto. Me ha venido perfecto, ¿eh? Yo creo que... Ha sido buen tiempo. Vamos a pasar. Vamos a sacrificar un poco a Bowser. Este vuelve a activar. Me da un poquito igual. Robamos ahí vida. Lo que os decía antes. Bueno. Nos fastidia ahí un poquito. ¿Qué sale de aquí? No me llega a golpear. Y hemos sobrevivido. Porque ya no pueden salir. Y ya está, ¿no? Ya no tengo que pasar más turnos. Yo creo que está muy bien planteado. Muy bien hecho. En este tipo de cosas hay que ser cagón. No me golpea. Así que perfecto. Héroes. Y... Victoria. Aluvión. ¿Con quién voy a ir? Con Bowser, ¿no? No. Voy con esta. Vamos a coger todas bien aquí. Nueve por aquí. Nueve por acá. Cogemos estas cinco. Cogemos estas cinco. Nos venimos a por estas nueve. Otras cuatro. Otras nueve. Venimos por acá. Nos acercamos por aquí. Se vuelta... Bueno. 340 moneditas que tenemos. Vamos a comprar... Mira. Enclenque nuevo. Este de Spark. Creo que no tengo muchos, la verdad. A ver. Vamos a comprar aquí curachones del 70%. A ver. Amigo. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú. Perfecto. Puntos de esto. A ver. Spark tengo más. Tengo... Poquitos, ¿eh? Me interesa con este, yo creo. Este lo vamos a mejorar en un momento. Que este sí que interesa. Y mejoramos este. Que son los que más nos interesan. Al final, te vas curando con este un poquito en salud. Tal. Tapitas el daño de vampiro. Vamos a hacerle este de habilidades. Vida. Yo creo que debería empezar a vida. Atraviesan todos los obstáculos. Hombre. Pues este me podría interesar. Alcance de arma me da igual. Y esto son cuatro. Carga adicional de mirada cero. Necesito esta. Pues vamos a darle el daño de mirada cero. Que es interesante. Y esta necesito tres. Así que... Nanai de la China. Lo voy a gastar en vida. Venga. Ya que solo uno. Vamos con Bowser. Con Bowser. Este necesito tres. Y para este... Hombre. Pues un mecha más. Me viene bien. Vamos a dejarlo ahí. Y con esta... Tiempo... Duración de hastío. Pues hombre. No estaría nada mal. Vamos a darle duración de hastío. Y listo. Y con Rapid Mario. Aunque no lo esté utilizando. Yo creo que puede ser interesante. La reducción del contragolpe. Y el daño. Ah no. Este es alcance. El alcance me da igual. Pues le voy a dar vida. Mira. Perfecto. Pues nada chavales. Yo diría que lo voy a ir dejando por aquí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ir por el centro. Nos va a dar la gorrinadora. La invocación de la gorrinadora. Hombre. Dos doraditos. Me viene bien. La verdad. Así que perfecto chicos. Espero que el vídeo. Si os ha gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No os falléis. 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 No os falléis.